¿Cómo están los trabajos en estos días de fuerza del pueblo en contacto con la gente? Mira, la semana pasada el presidente Fernández juramentó un grupo de pastores que definitivamente han creído que la esperanza para ellos continuar con sus prédicas es el presidente Fernández. Y comparecieron ahí a la Casa Nacional nuestra en Gascuay y eso fue debordante, todos esos pastores de diferentes localidades juramentándose con el presidente. Pero después de ahí el presidente Fernández cogió para La Vega y allí eso fue debordante, incluso le parecía a él un poco extraño. Y dice, wow, pero esto es extraño, que vengan a juramentarse gente del PRM a un partido de oposición. Y eso está resultando casi constantemente, tanto las juramentaciones que hace Leónel Fernández como las que hace el vicepresidente Rámez Jiménez, que hace mucho en el Cibao. Nosotros, por ejemplo, colocamos el contacto con los compañeros de la circuncrición 1, donde nosotros tenemos nuestra dirección media, nuestro comité de base o nuestra dirección de base, porque ahora la llamamos dirección de base. Y ahí también, en esa circuncrición, que hay varios aspirantes, incluyendo el senador Omar Fernández, que aspira en el Distrito Nacional a ser el competidor del partido opositor. Y si tú vas cada una de las comunidades, día por día en Santiago, La Vega, La Romana, el Maraona. El martes hubo una juramentación. Claro, en Santiago. Es decir, día por día el presidente Fernández y las autoridades del partido juramentan los sectores vivos del país, profesionales, agrónomos, campesinos, amas de casa, pastores, abogados, en fin. La gente ve en la fuerza del pueblo, el partido, que real y efectivamente ellos pueden resolver varios los problemas que tiene el país, como por ejemplo, la declaración esa que hizo uno de los funcionarios de este gobierno. Dijo que no va a haber medicina de alto costo, pero ven acá, como tú no vas a buscar la medicina a los que sufren de cáncer, que falta de humanidad. Mientras que ustedes en publicidad, según dicen ustedes mismos, están gastando aproximadamente 8 mil millones de pesos al año. Entonces, para el pueblo dominicano que sufre de cáncer, que tiene enfermedades terminales, ustedes no tienen dinero, hoy han hecho una declaración para subsanar ese tipo de declaraciones que realmente el pueblo dominicano dice, pero ya eso, lo último que le quiten a los que están sufriendo una enfermedad que prácticamente no tienen el dinero para poder cumplir, que se lo quiten. Pero no solamente eso, otra de las cosas que han hecho es patrocinar uno de los bancos del Estado, las clínicas privadas, por más de 2 mil millones de pesos. Mientras que el pueblo dominicano tiene problemas en educación, tiene problemas de seguridad ciudadana, tiene problemas de la canasta básica, ellos están prestándole a las clínicas privadas, que es un negocio, más de 2 mil millones de pesos. De manera pues que yo pienso que por esa razón es que el pueblo dominicano ve en Leonel Fernández la esperanza para resolver todos y cada uno de los problemas que nos están afectando. Hay un tema en los medios de comunicación y digamos hasta en las jugadas de dominos y es el tema de la alianza. Usted habló de más de 10 partidos o movimientos y entonces la gente ha estado esperando la vinculación con la dirigencia del PLD. ¿Qué hay de ese propósito? Sí, mira, las alianzas, ya nosotros, en el caso de nosotros específico, se nombró una comisión para que de manera práctica pudiera ir haciendo los contactos con todos los partidos políticos. Ya el jueves pasado hicimos el primer pacto de alianza con el PQD y esa fue una alianza total, reitero, a todos los niveles que se hizo esa alianza. Ahora seguimos haciendo los contactos con todos los demás partidos, aspiramos a tener alrededor de unos 13, 14 partidos y varios movimientos. Para eso, parte de esa tarea desde hace varios meses la está haciendo nuestro amigo José Francisco Peñaguaba, que yo he visto en la casa de él, porque él ha convocado de manera colaboradora, una unidad, un frente unitario a los fines de poder ganarle en primera vuelta al gobierno de Abinadero. Y yo he visto en su casa a todos los partidos políticos. Y vamos a esperar en los próximos días esa alianza, ese frente de alianza que nos proponemos ganarle a esta administración. ¿Y el PLD? Bueno, estamos en eso también. No descartamos esa posibilidad. En política tú no puedes descartar nada, por más radical que tú veas que algunas voces puedan decir que no. En política, muchas veces cuando tú ves que estamos lejos, a veces estamos mucho más cerca. Y esperemos, esperemos, porque eso no es descartable. Yo pienso que el presidente Fernández ha hecho declaraciones contundentes diciéndole al pueblo dominicano. Mi primera alianza es con ustedes, con los chiriperos, con los obreros, con las más de casas, con los profesionales, es decir, con el pueblo dominicano. Y luego con los partidos que tradicionalmente me han apoyado. Recuérdense, pueblo dominicano, que Leónel Fernández la primera vez que ganó fue con una alianza frente a un partido que históricamente eran opuestos. Y en aquel frente patriótico que lo catapultó a él como presidente de la república, en donde Vos le levantaba la mano y Balaguer, los dos colosos le levantaron la mano, ahí se hizo presidente y desde ese momento Leónel Fernández, en todas las campañas, ha sido pro alianza. Ha buscado siempre a todos los partidos a los fines de que se pueda hacer un frente opositor y ha cumplido con todos los partidos. Las promesas que ha hecho, los pactos que ha firmado, los acuerdos y los pliegos de condiciones, él lo ha cumplido. Esperemos, pues, que en los próximos días tendremos un gran frente opositor para ganar en primera vuelta. Mire, en estos días, ya estaba saliendo desde ayer, los medios de comunicación, como el Partido Revolucionario Moderno inscribió varios diputados que tienen conflictos legales, que tienen algunas penas que están por discutir en materia judicial. ¿Cuál es la opinión de usted? Mire, mire, Leo, recuérdese que la Constitución establece y el Código Procesal Penal y el Código Penal que hasta que no haya una sentencia definitiva e irrevocable, firme, los derechos de elegir y ser elegido, hay que preservárselo. Y yo creo que bajo esa tesitura, aunque ese cuadro de diputados que han salido en los medios de comunicación, cuyos rostros están en los medios de comunicación, han sido cuestionados con varios aspectos en violación a la ley penal, usted tiene que primeramente juzgarlo, condenarlo y tener una sentencia firme. Porque yo no puedo venir aquí ante este medio de usted, aunque yo sea opositor a ellos, decir lo contrario a la ley. Yo tengo que apegarme al texto constitucional, al texto de la ley adjetiva, que establece ciertamente que para usted ser un candidato a una elección popular, usted, si se le va a negar, es porque usted sea condenado definitivamente. De manera pues, que esperemos en los próximos días los análisis que puedan hacer su partido a lo interno y los que pueda hacer la Junta Central Electoral. Finalmente, en pocas palabras, Leonel será presidente de la República. Usted le puede, no le quede la menor duda, será presidente nuevamente y haremos una nueva ola de reformas, empezando con el inglés obligatorio desde el primer curso de básica hasta el cuarto año de bachillerato, como segunda lengua obligatoria por ser la lengua del comercio. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa con Octavio Ramírez, que es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo y de la subsecretaría jurídica de esa organización. A ustedes muy agradecidos por su participación. A ustedes, don Leo. Y a ustedes sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!